Como lo dimos a conocer en su momento el pasado lunes acerca de la situación que prevalece en el inmenso hoyo que se generó aquí sobre Prolongación Zaragoza en medio de los fraccionamientos Pulgas Pandas y más bien de la colonia Fátima, pues esta es la situación que sigue donde las autoridades solamente se avientan la pelotita y tal parece que Proactiva Medio Ambiente Casa seguirá brillando por su ausencia. Esta es la crónica de la información. En estas condiciones se encuentra el hoyo sobre Prolongación Zaragoza que se generó tras el rompimiento de un colector que proviene del conjunto residencial Pulgas Pandas y que de acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, el caso ya fue remitido a la concesionaria de agua potable y alcantarillado de la capital del estado. Luego de dar a conocer la situación a través de informativo y que el caso fue atendido por la Secretaría de Obras Públicas, únicamente se hicieron excavaciones para formar un hoyo de más de dos metros de profundidad que lo amparan unas cuantas señaléticas de casa sujetadas por unas cintas plásticas. Como es la característica de la concesionaria, dejar las obras hasta nuevo aviso, así permanecerán, pues aún no nace otra autoridad que esté sobre la concesionaria, la cual recibe ganancias por la prestación de sus servicios, pero que poco se refleja en su eficiencia. Mientras no llegue una verdadera autoridad que ponga en cintura a esta concesionaria, bueno, pues la situación seguirá como usted lo ve hasta este momento. Y mientras los ciudadanos siguen pagando sus impuestos, pues no hay que se refleje en el arreglo de estos desperfectos. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.